El plantel de Unión está entrenando en estos momentos en Casasol. La novedad en el predio es la presencia de Matías Castro, que aunque tiene todo arreglado con Temperley, finalmente falta que resuelva su situación contractual con Unión. Por eso es que el golero uruguayo está trabajando en el predio y en la reserva, no con el plantel profesional. Vamos a destacar que Unión ya piensa en el partido del próximo miércoles, el amistoso en el 15 de abril por la mañana, ante Godoy Cruz de Mendoza, donde seguramente Madelon va a colocar una formación base con mayoría de titulares. En el rubro incorporaciones no hay ninguna confirmación sobre la situación de Gabriel Carabajal. Por ahora, Moyano y Bonifacio son los dos rostros nuevos que tiene el plantel de la Avenida López y Planes. Se dice que lo de Carabajal, que lo de Spinelli, que lo del Chico Villalba podría definirse en las próximas horas, pero oficialmente no hay ninguna novedad. Recordemos, trabaja por ahora hasta el mediodía el plantel en el predio que se encuentra sobre el autovía 19.